Con una sólida trayectoria en la educación y el desarrollo integral de sus estudiantes, la institución educativa Seminario San Pedro Claver abrió oficialmente el proceso de inscripciones para el próximo año académico. El padre Eber de Arcos, rector de la institución, hace un llamado a la comunidad de Barranca Bermeja para que sean parte de esta prestigiosa institución, destacando su compromiso con la formación integral de los estudiantes. El Seminario San Pedro Claver abre sus puertas a la educación preescolar, prejardín, jardín y transición, primaria y bachillerato. Les ofrecemos una educación de calidad, con énfasis humano y una formación integral, donde fortalecemos los valores. El Seminario San Pedro Claver es reconocido por su enfoque inclusivo y el acompañamiento constante que brinda tanto a los estudiantes como a sus familiares. Ofrece una educación basada en valores, integrando aspectos académicos, sociales y espirituales para el desarrollo pleno de cada alumno. Invitamos o contribuimos a que los muchachos estén proyectando su vida hacia un futuro donde ellos puedan estar capacitados y preparados para enfrentar incluso los retos que se presentan cada vez más en este mundo globalizante. Con esta apertura de inscripciones, el Seminario San Pedro Claver reafirma su compromiso con la formación de jóvenes íntegros y preparados para enfrentar los retos del futuro. Invitamos a los padres de familia a que nos visiten y que conozcan el programa de formación que les estamos ofreciendo, pensando siempre en la calidad y la formación de sus hijos. Las inscripciones van hasta el 30 de noviembre, cuando iniciamos ya las matrículas a los estudiantes nuevos y antiguos. El seminario es una institución de formación inclusiva, de inclusión académica, donde también le brindamos a los padres de familia la formación para sus hijos con dificultades en el aprendizaje, con igualdad de derechos en la formación. De esta manera la invitación está abierta para todos aquellos que deseen formar parte de una comunidad educativa que valore el crecimiento académico y personal en un entorno de apoyo y respeto.